¡Suscríbete al canal! 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 Mátalo, 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 mátalo Me deshizo Me pisas, hijo, me pisas Estoy muriendo Estoy muriendo Estoy muriendo Salvan a mí primero ¿Pero qué andas salvando las computadoras? Estoy muriendo Es que tú no ayudas en nada, güey Mira, 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 mira Órale, chá, ese es Donkey Kong en zombie Vámonos yendo Estoy, 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 me voy a pegar Uy, se me quedó pegado ¿Qué no está ahí? No, no estoy acabado No me manoses, no me manoses tampoco, eh Tampoco Hay un negro que está manosegando Relájate Tení que relajarte y dice que te manose Un Charger, un Papero Ah, ¿por qué se...? Déjame, mono, un grosor Se atacó el Papero Uy, aquí lloran zombies ¡Recarga! Creo que me da mediamente la cia Singular ¡Aaah, me atacó el zombie! ¡Recarga! ¡Corre! ¡Me atacó el zombie! ¡Aaah, un zombie, me ataca! ¡Me atacó el zombie! ¡Me atacó el zombie! ¡Aaah, me atacó el zombie! ¡Me atacó el zombie! ¡La que quería! ¡Balas explosivas! ¡Hoy a atacar el zombie! ¡Ahí no, esa era la prieta ¿Me atacó la verdad? ¡¡Recarga! ¿De acuerdo? ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Es imposible! ¡Ah! ¡Toma, bine! ¡Recarga! ¡Para disparar a mí! ¡Para disparar a mí! Jajajaja 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 Jajajajaja ¿Quieres ir a la motocerra? No me gusta la motocerra No me gusta la motocerra Munición explosiva Munición explosiva Un changuito ¿Dónde? 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 ¡Munición explosiva! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Órale perros! ¡Órale! ¡Pure balazo limpio! ¡Ándale! ¡Te subes! ¡Te subes! ¡A ver! ¡Súbete aquí! ¡Súbete aquí! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Órale esos cachetadones! ¡Órale! ¡Tú también! ¡Mira que la... ¡Se despea! ¡Recarga! ¿De veras? ¿Por qué yo ya no tengo mi escopeta? Jajajaja ¡Jajaja! ¡Jajajajaja! ¡A ver! ¡Oh! ¡Ooooh! ¡Lo mataste! ¡Jajajajajaja! ¡Lo tengo por favor! La morenita murió. ¿Para qué era bastante pobrecita? ¡Pobrecita! ¡Ah, una escopeta! ¡Muñe con el ojo abierto! ¡Ah, no! ¡Muñe con el ojo abierto! Es que es bien ruda la morra. ¡Quieren zombies! ¡Corre! ¡Corre muchachos! ¡Córrelos! ¡Te van a matar, chavo! ¡Te van a matar! ¡Por malditos! ¡Por malditos! ¡Alejense de mí! ¡Alejense de mí! ¡Por poquito! ¡Alejense de mí! ¡Alejense de mí! ¡Ahí está la negras! ¡Ahí está la negras! ¡Ahí está la negras! ¿Y cómo? ¿Cómo la ayudo? ¡Alejense de mí! ¡Alejense de mí! ¡Ahí voy! ¡Yo te salvo, mi reina! ¡Yo te salvo! ¡No te preocupes! ¡No, no, no, no! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡No te voy de ahí! ¡Ay, tú! ¡No te despegaste! ¡Yo te pido! ¡Yo te pido! ¡Yo te pido para abajo! ¡No! ¡Es que saco! ¡Armas! ¡Pero por el carajo! ¡Ya! ¿A qué horas? ¡Ya! ¡Ya! ¡Salta! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira! ¡La pintura! Ah bueno bueno Ah bueno, ah bueno Vamos Me quedo las píldoras Vamo Vamo Ah, te puse para el copio Twempo ¡Wempo! Jajaja, cara Ahí va la manooseada Vámonos ¡Oh! ¿Qué es esa cosa? ¡Ah! ¡Cuidado! Ese sí fue un chapulízo. Tomáte la... ¡No, no, no! ¡Recarga! ¡Voy a cargar! ¡Oh! ¿Cómo se me hace? ¡Ay! Debí de haber curado al otro chavo. ¡No, no, no! ¡Cura al otro chavo! ¡No, no, no! ¡Cura al otro chavo! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Está ahí! ¡Wow! Este escopito está rebueno. ¡Lito! ¡Lito! ¡Cojo bomba casera! ¡Mata acá! ¡Mata acá! ¡Anda! ¡Me caí! ¡Órale! ¡Párese! 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 ¡Repárese! ¡Dama aquí! ¡Dama aquí! Pena de armas aquí abajo. ¡Ah! ¡Estoy roto! Me voy de aquí. ¡Ahhh! Me está dando. ¡Ahhh! ¡Me curo! ¡Es una armadera! ¡Ahhh! ¡Qué loco! ¡Mojese! ¡Munición! ¡Ya les dije tu arma! O lo que sea, cerremos la puerta primero ¿Rompamos todo esto? Porque yo soy maldado, ¿está? Y yo rompo todo Ya Rompamos todo Ya Ven, mira, ven Ven Ahí voy, ahí voy Oye, po Kung Fu Panda, po Aquí, mira Toma eso Chao Tenemos minos láser Po Oh Eso brilla, eso brilla Eso brilla Quedate afuera Quedate afuera Muy bien Quedate afuera Quedate afuera Ya me quedé afuera, sigo afuera Luego Vengan con papi Vengan con papi ¿Qué? ¿A dónde van? Vengan conmigo ¿Quién es? A veces se les salieron las tripas Un jockey Un jockey ¿Qué tal el jockey? ¿Qué tal el jockey? ¿Qué tal la hueá? Lo tengo en la cara Déjenme pasar Voy con la prietita Quédaselo Quédaselo Ya mataron la prietita Uy, uy, uy Uy, uy Ya, ya, ya pute Bua caber ahora Bua caber ahora Bua caber ahora Bua caber ahora ¡Pero no! ¡Tiro, copa de botón! ¡Dios, ustedes! ¡Sumamos, mis amigos! ¡Térame! ¡Puya, Oscar, arma! ¡Aquí hay un montón de monos muy grosos! ¿Pero qué? ¿A dónde van? ¡Recarga! ¡Recorga! ¡Tiro, amigo! ¡El amigo que corre! ¡El amigo Victor! ¡Fue la gloria de mi madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chura! ¡Está bueno! ¡Da boom! ¡Omega, no le di a los autos! ¿Qué? ¡Que no le di a los autos! ¡Wish! ¡Coy, cooy, cooy! ¡Ese me ha quedado una witch! ¡Done! 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 ¡Es mía! ¡Esto está re bueno! ¡Esto está re bueno! ¡Muera, hermanos mugrosos! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡Yo le disparo a todo! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Recarga! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Es una witch! ¿Esa que está ahí? ¿Cuál? ¡Esa es la witch! ¡Esa! ¿Y esa qué hace? ¡Esa! ¿Y esa qué hace? ¡Esa te mata, Axel! ¡No me digas! ¡Esa te mata! ¡Aquí que no te mata! ¡Vámonos! ¡Todo! ¡Oye, que fuera! ¡Qué chucha! ¡Pues no sois tan malos, tíos! ¡Súperlo! El comentario de mi hermana es súperlo ¡Súperlo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Súperlo! ¡Súperlo!